¿Y esto estaba en un guayabo cerca de la tumba de tu mamá o...? Ah, ¿estaba en la tumba de mi mamá aquí hasta el final? Ah. ¿Cómo cantas tumbas? A seis tumbas. A seis tumbas. Y mira, cómo se forma la cara de... Cómo se forma la cara ya de un... De Mon. ¿Ve? Sí. Todo empezó porque nos dimos cuenta porque un domingo mi hermana estaba muy... estaba insistida y insistía que fuéramos al panteón porque mi mamá ya murió. Entonces se enojó con nosotras porque no quisimos ir. Y ella dijo... Nunca me había dado la curiosidad de caminar por el panteón y iba caminando y vi una bolsa negra que estaba en un árbol, en un guayabo. Entonces abrí la bolsa y era un topper. Entonces adentro del topper estaba la foto de mi familia. Acredí. ¿Y tocaron las cosas con las manos? Yo las toqué porque... ¿Tú las tocaste? Yo fui, pero las toqué con una bolsa. No fueron... No fue así con la mano. Directo. Yo dije, pues yo fue quemarlo. Y en el tiempo de que yo lo estaba quemando, salía, se hacía como un remolino y salía como así en bolas. Rompo, retiro y destierro con cualquier maleficio, cualquier hechicería, brujería, santería, odio, maldición, pelea, discusión, para que tú sigas adelante cumpliendo tu misión de vida de brillar y triunfar con luz propia. De tu vida, de tus manos, de tu dinero, tus negocios, retiro la sal. De tu corazón, la decepción, la tristeza y la ansiedad. Que el dinero, la salud y el amor que llegue a ti sea bendito y multiplicado. De tu estómago, retiro, brujería, comida, tomado de vida. Marisol, de tu camino, lo que no te deja alcanzar la felicidad. Sospecho así como de una, de familiar, cercano. ¿Por qué les querría hacer daño? Porque pues hemos tenido... ¿Por qué les querría hacer daño? Conflictos con esa persona. Fuertes así. De la misma familia de tu mamá, ¿verdad? De mi papá. ¿Tu papá? Ella nunca quiso a mi mamá. Siempre fue como que separamos, separamos y meten cizaña y esto y lo otro. A partir de ese momento, ¿notaron algún tipo de cambio? Es decir, cuando encontraron la brujería o ya venían arrastrando situaciones raras que estaban pasando con ustedes. ¿Qué les estaba pasando? Ya habíamos encontrado en la tumba de mi mamá. Enfrente está una tumba, pero no tiene cemento ni nada. Es la pura tumba, pero pues el mismo aire se la llevó. Y ahí estaba una gallina negra enterrada antes de esa brujería. Mi hermana la encontró, ella es la que se la encontró, porque ella es la que va más seguido. Purifico, limpio, destierro tu campo aurico de toda maldad, de toda enfermedad. Desamarro tus pies, tus manos, para que puedas seguir adelante cumpliendo tu misión de vida. Gire tus espaldas, retiro, purifico de todo espíritu visible, invisible, de todo espíritu traicionero. Que las quiera dañar, así sea y así será. Gire tus espaldas, retiro, para que puedas seguir adelante cumpliendo tu misión de vida.